¿Qué es la rueda de prensa? Sobre los abusos o los engaños que está cometiendo la empresa multinacional Aqualia en Sanlúcar de Barrameda. El segundo objetivo es proponer humildemente a los ciudadanos cómo podríamos responder ante estos abusos. ¿En qué consisten los engaños y abusos de Aqualia? Básicamente consisten en dos cosas. Por una parte, Aqualia está cobrando en el recibo del agua, nos está cobrando a muchos agenteños unas tasas que son injustas y abusivas desde el año 2012 hasta ahora. Y en segundo lugar, pues los abusos consisten en una mala depuración de las aguas residuales, que actualidad tiene obligación de depurar conforme a las normas legales. No lo está haciendo y está advirtiendo de manera ilegal al mar, a la tierra y al aire, contaminantes que perjudican al medio ambiente y a la salud de los ciudadanos. ¿Cuál es la ilegalidad y la injusticia de las tasas? Pues básicamente es lo siguiente. Claro, claro. Aunque sigue. Vale. Aqualia compró la concesión del ciclo del agua a partir del 2011. Legalmente, las tasas de los ciudadanos, que se rigen por una legislación de 2007 y obliga a esta legislación a que, como mucho... Bueno, las tasas que nos cobra Agualia están reguladas por una ley de 2007 de contrato del sector público. Entonces, esta ley dice claramente que lo máximo que pueden subir de un año para otro estas tasas es un poco menos del IPC, el 85% del índice de precios al consumo. Desde que Agualia ha cumplido el ciclo del agua, en el 2011 hasta ahora, este 85% acumulado es más o menos el 8%. Sin embargo, pues las tasas que nos cobra los ciudadanos por consumo medio han aumentado casi un 30%, casi cuatro veces más que el máximo legal. Esto lo consideramos claramente ilegal e injusto. En segundo lugar, las subidas no se han repartido por igual. Las subidas han sido mucho más en las tasas fijas, que han subido casi un 100% en este tiempo, mientras las tasas variables, que dependen de lo que consumimos, han subido apenas en un 5%. Esto está perjudicando a aquellas personas que viven solas, parejas, a las personas que se esfuerzan más en ahorrar agua y por tanto es regresivo, injusto. Y, pues, para finalizar, resulta que una de las cosas que más han subido es por el contador. Todos tenemos en nuestra casa un contador, entonces el contador tiene unas características, un tamaño, un calibre o diámetro, entonces Aqualia nos está cobrando desde el 2012 o 2013 por un contador mayor que el que tenemos. Eso supone que por ese concepto de tasa fija nos está cobrando más del doble de lo que legalmente nos debería cobrar. Eso en cuanto al recibo del agua. Después, en cuanto a la depuración, seguimos denunciando que la depuradora funciona mal, tenemos pruebas de ello en el pasado y en el presente, y a pesar de que nos hemos gastado los ciudadanos 2,7 millones de dinero público, la depuradora sigue funcionando mal. Y se siguen vertiendo a la playa, se siguen vertiendo a espacios naturales protegidos y también hay vertidos al aire pequeñas gotitas que por el mal funcionamiento de la depuradora viajan kilómetros desde la depuradora, llegando a un radio de un kilómetro o dos kilómetros donde incluso hay un colegio de enseñanza primaria en el Guadalpídez y amenazando la salud de los ciudadanos. El pésimo funcionamiento de la depuradora produce tres efectos. Produce una mala depuración, produce malos olores que son muy incómodos y produce, repito, y es importante que lo recordemos, emisión a la atmósfera de gotitas de agua cargadas de gérmenes potencialmente peligrosos que pueden recorrer varios kilómetros. Estos son los abusos de contaminación y económicos que están ejerciendo actuales sobre los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer contra esos abusos? Creemos que podemos hacer bastantes cosas. A continuación, mi compañero Cristian va a responder un poco a esta pregunta. Bien, muchas gracias Ángel por su explicación. Espero no repetir lo que ha dicho. Desde Ecologistas de Nación Izquierda Unida hemos comprobado muchos casos en los que a viviendas y locales comerciales con contadores de 13 milímetros se les ha cobrado por recibos, en los recibos por contadores de 15 milímetros. Es decir, como si tuvieran contadores de 15 milímetros, tal y como acaba de exponer Ángel. El pasado jueves el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida ya denunció en rueda de prensa esto y además de denunciar lo que también acaba de exponer Ángel. Esto es un engaño que desde Izquierda Unida y Ecologistas de Nación hemos denunciado ante actuales y ante el ayuntamiento y un claro ejemplo de que las privatizaciones suponen la venta de lo público, de lo de todos, a unos pocos, para que estos se enriquezcan incluso de forma irregular. Por ello, pues desde Izquierda Unida y Ecologistas de Nación hemos iniciado una campaña para denunciar estos y para ponernos a disposición de los ayuqueños para reclamar lo cobrado indebidamente por Acuaria durante estos años. Aproximadamente de 20 a 30 euros por año y para que se modifique esta situación en los recibos que van a ser cobrados durante 2014. Esta campaña también se va a difundir por las redes sociales, en Twitter, con el hashtag Acuaria te engañes. La campaña que hoy comenzamos tendrá varios objetivos. Tendrá como objetivo la devolución de lo cobrado indebidamente, el cese de estas prácticas recaudatorias irregulares para los recibos de agua de 2014 en adelante. Esto es que a quienes tengan contadores de 13 milímetros de calibre se les cobran las cotas fijas del recibos de agua atendiendo a dicho calibre y no ha caído el ficticio de 15 milímetros. Además de intentar concienciar de que la privatización del servicio del agua, pues supone que Acuaria no gestione de manera correcta los vertidos y la mala depuración, no acabe con esa mala depuración. Y sobre todo pues también tenemos como objetivo concienciar a la población del robo que suponen las privatizaciones de servicios públicos y señalar también a los culpables de tales privatizaciones exigiendo de responsabilidad por ello. Acuaria no es la única responsable, también son responsables partidos socialistas, obreros españoles, ciudadanos independientes, puesto que permiten que Acuaria actúe con total impunidad. Es una vergüenza que el Partido Socialista de Jerez y el Partido Socialista del Puesto se opongan a las privatizaciones de agua en esos municipios y aquí ni siquiera intervengan y no se vigile por lo tanto la gestión de Acuaria en estas prácticas. Para llevar a cabo esta campaña desde Izquierda Unida y Ecologistas en Acción hemos elaborado un modelo de reclamación ante Acuaria y ante el Ayuntamiento para que los afectados por esos cobros inseridos los rellenen y los presenten. Estos modelos estarán disponibles en la sede de Izquierda Unida, en la Plaza de la Paz, en la web izquierda y usarlucas.es y también los casales de Izquierda Unida los ponemos a disposición de cualquier ciudadano para rellenar el modelo en la sede de Izquierda Unida o en la oficina del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento. También desde Ecologistas en Acción ya han puesto una mesa informativa para poner a disposición de los ciudadanos estos modelos. Por mi parte, en Alemania no ofrecía a Argentina algo que ha añadido en el Fato Municipal de Izquierda Unida. Pues que fundamentalmente es un llamamiento a los ciudadanos. Tenemos claro que en este caso es el pueblo contra Acuaria, o mejor dicho, Acuaria contra el pueblo y que tenemos que reaccionar. Del equipo de gobierno muy poco podemos esperar, puesto que ellos están siendo cómplices de este engaño y abuso de Acuaria a los ciudadanos. Entonces, lo que llamamos a los ciudadanos es que se movilicen, tanto individualmente, rellenando este tipo de reclamaciones y entregándolas en Acuaria y en el Ayuntamiento, como colectivamente. Nos ofrecemos a asesorar a cualquier ciudadano, a informar a comunidades de vecinos, a ir donde haga falta, pero el protagonismo no es de Ecologistas en Acción o de Izquierda Unida, el protagonismo debe ser de la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.